Pregunta Valentina desde Medellín, Antioquia. ¿Tengo que haber tenido hijos para poder usar anticonceptivos? Algunas mujeres creen que por no tener pareja estable, no necesitan usar anticonceptivos, pero no cuentan con el riesgo que hay en un encuentro ocasional, bajo el efecto del alcohol o con la posibilidad de un abuso sexual. Así que cuando lo consideras pertinente, puedes iniciar con el método anticonceptivo que desees. No importa la edad o si ya tuviste hijos o no, incluso si aún no has comenzado tu vida sexual y consideras iniciarla. Es recomendable recibir asesoría profesional para determinar el método anticonceptivo según tus antecedentes médicos, estado actual de salud, preferencias y proyectos personales. Te invito a tomar una consulta de asesoría llamando al número que aparece en pantalla. El método anticonceptivo El método anticonceptivo El método anticonceptivo